¿Qué es el Evangelio de San Marcos? ¿Qué es el Evangelio de San Marcos? La orla de su manto se curaban. Todos los que lo tocaban se curaban. ¿Qué es el Evangelio de San Marcos? El arca de la alianza, el signo de la presencia de Dios en medio de ellos. Y es un arca que está puesta en una tienda especial. El pueblo levanta el campamento, caminan por el desierto, plantan la tienda del encuentro, ponen el arca dentro. Y es el lugar donde solo entra el sacerdote, donde el pueblo puede relacionarse con Dios, donde puede pedir perdón por los pecados, donde puede rezar y pedir ayuda al Señor, donde puede darle gracias, donde puede ofrecer los sacrificios. La presencia del arca es signo de la presencia de Dios. Esta arca que en la época de los jueces hemos escuchado en lo que llevamos de curso en las lecturas entre semana, que cuando es utilizada no según la voluntad de Dios, sino según capricho de los hombres, hay un momento donde es arrebatada por los enemigos. Y luego estos enemigos se ven obligados a devolverlas porque cogen miedo, viendo como los dioses de su templo, donde ellos la ponen, cada mañana aparecen destruidos. Es el arca que el rey David, cuando ya el pueblo se ha asentado, dice, voy a construirle un templo al Señor. Y el profeta le dice, ¿dónde vas, alma de cántaro? Si yo te saqué de andar tras las ovejas. Tú eres un pastor y fui yo el que te dice, rey, tú no me vas a construir un templo. Será tu hijo quien me construya el templo. El rey David prepara todo y el pueblo de Israel construye este templo. El primer templo, el templo de Salomón. El primer templo no, el segundo templo, perdón. Y entonces lo que hemos escuchado es algo muy importante porque cuando hacen todo este rito, suben el arca a la ciudad del Señor, la introducen en el templo y dentro del templo, en este lugar que se llama el Santo de los Santos, hay una manifestación de la presencia de Dios. Que era una nube densa. Todo esto tiene muchísimos significados. Si recordáis un poco la historia, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los guía por el día en una columna de nube, por la noche en una columna de fuego. Todos estos signos, ¿qué están diciendo? Que el pueblo tiene la experiencia de que Dios está con nosotros. Y hay un lugar específico donde Dios está con nosotros. Y un lugar donde vamos a encontrarnos con Dios. El ser humano, ¿podríais apagar ese aire acondicionado? Alguien que sepa cómo se apaga del pilar de detrás, porfa. Porque está haciendo muchos ruidos. Y me está distrayendo todo el rato en la misa. Perdonad, ¿eh? Es que normalmente no hace ruido, no sé por qué hoy hace ruido. Ya está. Con que le des una vez y se apague la luz, está apagado. El botón grande. Ya está, ya está. Gracias. Perdón, ¿eh? Recapitulamos. La obsesión del pueblo de Israel es, ¿está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Y Dios a lo largo de su historia, a través de los profetas, va manifestándole, yo estoy en medio de vosotros. Le dirá, yo soy Dios en medio de ti, no enemigo a tu puerta. Yo te he elegido para traerte la salvación. Y se le presenta como un padre, como un pastor, como un guía, como un rey, como un guerrero, como el que les da la victoria, como un médico que los sana, de tantas maneras. Entonces, el pueblo de Israel tenía un lugar donde iba, que para ellos es el centro del mundo. Si os fijáis, las grandes religiones, todas tienen, y las pequeñas también, tienen un lugar específico, donde Dios está de una manera especial. Para el pueblo de Israel, es la ciudad santa de Jerusalén. El templo, fijaros si es importante, para ellos el templo, que del templo de Jerusalén solo queda una pared. Que es lo que se llama el Muro de las Lamentaciones. Y allí peregrinan los judíos, y allí rezan, frente a esa pared. El Islam, ¿no?, tiene dos lugares, la Meca, pero también tiene, justo donde estaba el templo de Jerusalén, una gran mezquita. Pero sobre todo la Meca, el lugar donde todo musulmán debe peregrinar una vez al año, porque hay una presencia especial de Dios. ¿Cuál es este lugar para los cristianos? ¿Dónde encontramos los cristianos una presencia especial de Dios? En Jesús. No es un lugar. Para los cristianos la presencia de Dios no es un lugar. Es una persona. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Es Cristo. Por eso, de repente, en el Evangelio, en vez de centrarse toda la acción que nos podrían contar en Jerusalén, que es el lugar principal de la presencia de Dios, en vez de estar todo el rato hablando del templo y lo que pasa en el templo, todo el mundo está detrás de Jesús. Y a veces es en Galilea, al principio del Evangelio es en Nazaret, en la Anunciación, después es en Belén, donde Jesús nace, después es por Galilea, después es dentro de Galilea, pues en Cafarnaún, después es ahora en el mar, después es en Genezaret. No hay un lugar. No hay un lugar sagrado para los cristianos. Hay una persona que es Jesús. Y esto hace que demos un salto en nuestra experiencia de la fe. La religión cristiana es algo que rompe los esquemas de las religiones, aunque con el tiempo se han adoptado muchas formas de las religiones. Pero rompe realmente, dinamita los esquemas. Porque lo propio del cristiano no es que hay un lugar especial donde ocurren cosas especiales, sino que Dios, a través de Jesús, quiere establecer contigo una relación especial. Es algo muy, muy, muy humano. Dios quiere una relación personal contigo, entrar en contacto contigo. Y para ello se ha hecho hombre. Y desde que hay este momento del bautismo de Jesús, donde el Espíritu Santo, en forma de paloma, desciende sobre Jesús, y se abre el cielo y el Padre dice, este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, Jesús es el centro de la historia. Si os fijáis es así en toda la cultura occidental y prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo marcamos el centro de la historia de la humanidad? En un antes de Cristo y un después de Cristo. No es el centro cronológico. No es la mitad de la existencia de la humanidad. No es la mitad... Sin embargo, divide toda nuestra existencia, todo nuestro tiempo, toda nuestra realidad. Y no hace falta ir a un lugar para encontrarme con Él. Porque ve, resulta que después de la resurrección de Jesús, Él ha derramado el Espíritu Santo. Lo habían dicho los profetas. En aquel tiempo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? Pues Dios vive en cada bautizado. Esto es muy fuerte. Si nos lo creyéramos sería muy fuerte. O sea, viviríamos de un modo muy distinto a lo que solemos vivir. Es que Cristo vive dentro de ti. Es que no hace falta que vayas a un lugar para hablar con Él. No hace falta que hagas un rito especial para hablar con Él. Tienes acceso libre. Como dice la Carta a los Hebreos, tienes acceso libre al trono de Dios por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vive en ti. Si vives conforme a Él. Si no contrista, si no entristeces al Espíritu Santo. Pero puedes recuperar su presencia a través de la confesión e invocándolo en la oración. Y esto hace que el cristianismo sea algo novedoso. Porque Cristo está donde dos o más se reúnen en su nombre. Está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Porque Cristo está en el que sufre y en el pobre. Cuando hicisteis esto a uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Porque Cristo está en la Eucaristía. Y se ha quedado en un sacramento, en el alimento más sencillo y más pobre, en el pan. Para que tú puedas adorarlo, rezar, una presencia sacramental en cada sagrario repartidos por todo el mundo. Porque Cristo está en su palabra cuando es proclamado o cuando es leída con el mismo Espíritu Santo. Y entonces puedes vivir toda tu vida en presencia de Dios. Nosotros dividimos nuestra vida en tiempos que son de Dios y tiempos que no son de Dios. En espacios que son de Dios y en espacios que no son de Dios. Y así también un poco tranquilizamos nuestra conciencia. Ahora es momento de rezar y me pongo serio y rezo. Y ahora no es momento de rezar y mis conversaciones a lo mejor estoy criticando a uno, hablando de chocarrorías o vulgaridades o perdiendo el tiempo tirado. Esto es un lugar importante de rezar y entonces me siento bien, me pongo bien, estoy en la iglesia y fuera, pues mi vida no tiene que ver nada. Hoy es domingo y es día de ir a misa o es cuaresma y es tiempo de peritecia y de confesarme pero luego mi trabajo defraudo a hacienda o no pago a mis trabajadores o engaño a mi jefe o ficho más horas de las que trabajo. Separamos el tiempo y el espacio. Para el cristiano el tiempo y el espacio aunque sí que es verdad que es una ayuda, ¿no? Las fiestas en el calendario, los lugares que nos ayudan porque somos humanos y los signos exteriores nos ayudan a poder llevar un ritmo de vida también en nuestra fe. Realmente, para el cristiano, todo el tiempo es tiempo de encuentro con Dios. Y esto es lo que es impresionante, que esta gente que vivía en Genesaret, que no tenía ni idea de Jerusalén, me resulta que Jesús está en medio de su pueblo y que puede tocar a Jesús casi sin salir de su casa porque Él va pasando por los pueblos, las ciudades, las aldeas, las plazas. Él está en todos los ámbitos que no son ámbitos religiosos. Al principio, Jesús estaba predicando en las sinagogas, pero es que ahora está por las calles. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Pues que cualquier cosa que hagamos, que vivamos, que experimentemos, que nos pase, puede ser un encuentro con Dios. Puede estar, en vez de ser algo en blanco y negro, puede ser algo en alta definición. Puede ser una vida en plenitud. Que el acto más sencillo, vivido en conciencia de la presencia de Dios, viviéndolo, sabiendo que Él está con nosotros, ofreciéndolo por amor a Él, puede ser maravilloso. Y el acto más sencillo puede ser hacer una tortilla francesa. O puede ser recoger la mesa. O puede ser limpiarle el culo a tu abuelo o a tu tía que está enferma. O a tu nieto. O a tu sobrino. O puede ser estudiar un examen. Yo soy más joven. O puede ser cualquier cosa. O puede ser decirle buenas noches a tu madre o a tu hijo. O puede ser sentarte a leer un buen libro y disfrutar de lo que estás leyendo. O ver una película que te gusta. Puede ser descansar un rato en el sofá o en tu cama. Puede ser dar un abrazo. Puede ser pedir perdón. Puede ser dar un paseo. Puede ser hacer una limosna a un pobre. O echarle un cable y visitar a la vecina que sabes que está sola. Resulta que todo en nuestra vida puede ser vivido en presencia de Dios. Y por lo tanto, en cualquier circunstancia podemos tocar a Jesús y quedar sanados. Es verdad que para poder vivir todos estos tiempos así, necesitamos momentos especiales de exclusividad, de estar a solas con él, de escuchar su palabra con más intensidad, de rezar. Pero sería ridículo que todos vosotros os pasaréis todo el día ante el Sagrario. Perdona que lo diga así, no lo digo yo, lo dice San Francisco de Sales. Sería ridículo. ¿Por qué? Porque vuestra misión está en la calle, está en vuestras casas, está en vuestro trabajo. Venimos aquí a ser consolados por el Señor, a ser sanados por el Señor, a ser alimentados y enseñados por el Señor. Pero automáticamente somos enviados. Este podéis ir en paz de cada misa no es... Ya se ha acabado. Podéis ir en paz, ¿no? A veces en la misa de Junior dices podéis ir en paz y siempre intentan aplaudir y gritar ¡Por fin! ¡Podemos ir en paz! No, no es. Podéis ir llevando la paz de Cristo. Sois enviados a este mundo que necesita conocer a Jesús y saber que Jesús pasa por estas calles. ¿Cómo pasa Jesús a través de estas calles? ¿Cómo puede tocar la gente a Jesús? ¿Qué van a hacer los enfermos, los que están solos, los que se sienten tan pecadores que no se atreven ni a pedir perdón o aquellos que han anestesiado tanto su conciencia que no se dan cuenta que su pecado propio les está matando? ¿Cómo van a poder conocer a Jesús? ¿Cómo van a poder ver el amor de Dios? ¿Cómo van a poder escuchar su palabra? ¿Cómo van a poder hacer una oración? Si se encuentran contigo. Si se encuentran contigo. A mí me ven por la calle y ya me ven venir. Me habéis oído muchas veces decir esta cita de San Juan Pablo II. Sé que muchos de vuestros contemporáneos, de vuestros coetáneos, tienen una mentalidad científica, empírica. Y dicen, si no veo, no creeré. Pero si al menos una vez vieran a Cristo en ti y en mí, exclamarían, Señor mío y Dios mío. Nuestro mundo está enfermo. Nuestra sociedad está herida de muerte. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Pero los hechos hablan por sí mismo. Mirad, las tasas de enfermedades mentales, las tasas de depresión, las tasas de ansiedad, las tasas de consumo de hipnóticos para poder dormir y para poder calmar la ansiedad. Mirad, las tasas de suicidio, las tasas de divorcio, las tasas de trastornos de la conducta alimentaria, las tasas de trastornos nerviosos y digestivos, las tasas de corrupción, de inmigración, de gente que tiene que huir de sus países. Mirad, las tasas de asesinato, de maltrato. Nuestra sociedad está enferma, está herida de muerte, porque ha abandonado a Dios. Y los cristianos tenemos una misión crucial para la salvación de esta generación y es hacer presente el amor de Dios en medio de este mundo a través de nuestras obras y de nuestro testimonio de vida. En las calles, en las plazas, en las casas, con los enfermos, con los pobres, con los ricos. También, como dice esta canción de Hakuna, los pobres de las Calcutas de mi ciudad, de los pobres que visten a la moda. También a ellos. Hay una misión para ti y hay una misión para mí en medio de este mundo y nadie nos puede sustituir. El San Vicente Ferrer, termino con esto, no viene mucho a cuento todo esto, pero bueno, San Vicente Ferrer tiene una experiencia y es que el Señor se le aparece varias veces cuando lo está llamando a la misión de la predicación y le dice Vicente, ves que si tú no vas ningún irá per tú. Claro que cualquiera puede hacer esa misión, claro que podemos decir, hombre, nadie es indispensable al final, oye, yo estoy aquí de cura y un día no estaré y ya está, ¿sabes? y vendrá otro. Pero hay una realidad y es que la misión que tú tienes es la tuya y es la que Dios ha pensado para ti y para otro ha pensado otra. Y necesitamos descubrir cuál es esta misión. A veces vivimos enredados proyectando tantas, tantas, tantas cosas que no tienen que ver con nuestra misión. Gastamos el tiempo, las energías, la creatividad, los recursos, haciendo tantas cosas que están vacías. Hay una misión que solo se puede hacer por amor y una misión que implica dar la vida. Dar la vida. entregar tu tiempo, tus energías, tus capacidades, tus recursos, tu dinero por anunciar a Jesucristo. Si no has experimentado el amor de Dios es muy difícil que entiendas esto. Por eso, ojalá que hoy en esta misa puedas experimentar que Jesús está pasando por aquí. Como dice esa canción de los niños, o sea, Jesús está pasando por aquí. ¿Lo habéis escuchado? Y cuando pasa todo lo transforma. Jesús pasa por aquí como pasaba por aquellas aldeas. Si te das cuenta que estás enfermo por el pecado, por tus heridas, como veíamos ayer también en la Eucaristía, tócalo o dile Señor tócame y sáname. Y a lo mejor para ti hoy comienza una vida completamente nueva. Que así sea. Que así sea.